Yo sé que muchos me siguen buscando y yo aquí lo sigo todo esperando A mí ya no me importa pa' un carajo Yo no lo pienso, lo apunto y disparo Si quieres guerra que tú esperas, vente Si quieres guerra que tú esperas, vente Yo sé que muchos me siguen buscando y yo aquí lo sigo todo esperando Si quieres guerra que tú esperas, vente Si quieres guerra que tú esperas, vente A mí ya no me importa pa' un carajo Yo no lo pienso, lo apunto y disparo Wow, wow, yo sé que muchos siguen hablando, murmurando Bochiche están traendo y llevando Pero a todos los tengo velados Besos, yo las manos y te llenan de balazos ¿Tú crees que esa mierda me asusta? Yo sé que muchos a mí me buscan Donde quiera que te vea en la calle cabrón, a ti yo te quemo la peluca Apare con el aja y abusa, en tu caro saco la bazooka La mujer tuya te lo pongo en cuatro, te lo juro que lo saco todo la azúcar Explotamos el canto, los canto, los garros, los marros, mira contra el carro Aburrecamos y por la calle de tu madre pasamos Pa' que ella vea que esto no es relajo ¿Cuántas veces te lo oí, eh? ¿Cuántas veces te lo oí, eh? Si quiero una guerra, pues yo quiero veinte ¿Qué tú esperas? Si quiero una guerra, pues yo quiero veinte ¿Qué tú esperas, loco? Yo sé que muchos me andan buscando Dime que yo sigo esperando Si quiero una guerra, pues yo quiero veinte ¿Qué tú esperas? Si quiero una guerra, pues yo quiero veinte ¿Qué tú esperas? Yo sé que muchos me andan buscando Yo no lo pienso y apunto y disparo Cambio con las más que un loro, de balas te llenaré los poros Gente como tú, es con la mierda y la mierda como tú, papalino de oro Esto es contenido pesado, pesado como kilos de oro Me repuesto desde Catacán y si te metas loco te mandamos el boro Cambio un tema por una cuarenta, lleva mi nombre con letras y ventas Si te metas loco hoy algo inventa Te quitamos la M60 y 60, metemos en tu cuerpo y revientas Abrame, Colombia y Puerto Rico unido Yo sé que a ti te criaron en Puerto Rico la isla de la muerte No te guíes huele, bicho, porque si tú quieres el amor y te puedo traerte Me quieres ver mal, todo jodido, arrastrado Pero te lo juro por la madre mía que no me encuentras papi con mis brazos cruzados Yo sé que muchos me sigo buscando Y yo aquí lo sigo todo esperando A mí ya no me importa pa' un carajo Yo no lo pienso, la pongo y disparo Si quiero una R pues yo quiero 20 Si quiero una R pues yo quiero 20 Yo sé que muchos me andan buscando Y yo aquí lo sigo esperando